Vámonos, vénganse conmigo, vámonos, miren, díganos adiós, vamos ahora al catecismo a la comunidad de Cieneguita, venimos conmigo a la comunidad Pima, aquí de Sonora. Díganles, díganles que vamos al catecismo en Pima, dígan, dígan. Catecismo, muy bien, catecismo, muy bien, catecismo, muy bien, saluden en Pima, saluden en Pima. Choin, 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 choin. Choin es hola. Me equivoqué, me andaba metiendo en la casca. Ya llegamos, nos están recibiendo buenos amigos. ¿Se te cayó de ese papel? ¿Sí? ¿Dónde estaba? ¿No hace nada el perro? ¿Qué hace? ¿El perro no me hace nada? No. Llegamos. La comunidad de Cieniquita. Llegamos a la comunidad de Cieniquita. Colors y oưới pat bedeutet nociones. Coincルは ah duh yusuf. Coincal her. Coincal your 2017 ago yusuf. Coincal yourusch unease ballon es。 Coincal her, coincal her. Coincal her. Coincal her. Hoincal her. Gracias.